Música Hola que tal amigos míos, pues bien está su compañero R. Gugueta Y bien, como vieron en el título, pues digamos que este es un video cortito, un video especial En el cual pues voy a, pues recomendarles algo para sus entrenamientos futuros Bueno, dependiendo que tipo de Pokémon vayan a entrenar, ¿no? Esto lo que proponemos se llama el Audineo, el entrenamiento con Audinos Excesivamente rápido, ahorita van a ver por qué No sé si ustedes lo habían notado, pero pues como Audino puede Este, tiene muchísima cobertura, tiene muchísima energía, muchísima experiencia Pues simplemente puedes llevar por ejemplo un Pokémon Fantasma como Freelish Bueno, este Freelish pues es de, viene desde la GTS Y es especialmente diseñado para, digamos, mostrarles aquí la estrategia ¿En qué consiste? Bueno, aquí, pues ustedes pueden ver, pues ese Audino no puede hacer nada a la Freelish Y vean en qué nivel está, está en el nivel 1 Y como es extranjera la Freelish que tengo aquí, pues simplemente Sus niveles aumentarán drásticamente, más o menos como el ataque de Audino ahorita Lo confundimos para darle un poco más de velocidad a esto Bueno, puede que vamos a perder turnos Oh, eso es todo, para que sea un poco más rápido La, la, este, la eliminación de Audino Y sí, efectivamente, vamos dañándolo un poco más Y Audino sigue confundido Double Edge, pero no me hizo nada Nosotros le echamos a que sean unas burbujitas Y bueno, Audino se recuperó con su vallita, pero No pasa nada, el veneno sigue haciendo sus maldades Ah, ok, nada más, vamos a seguir perdiendo turnos Audino se lastima solo Ajá, tóxico fallé, pero Ajá, se eliminó Y casi sin mover un dedo Vean lo que gano, 49,866 de experiencia De un solo jalón Ajá Ujule Hasta se van a cansar de estar una y otra vez Y otra vez, y otra vez Diciéndole, no, 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 gracias, gracias Qué bueno que subiste todos esos niveles, sí, 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 sí Hay quienes ya sabían este método Hay quienes no Ahora sí que yo aquí lo dejo por si Si alguno le sirve Este pequeño truco Pues que bueno Es mucho más eficiente Si vas a entrenar Pokémon de tipo fantasma Si los vas a preparar para Un entrenamiento avanzado Ajá Ya saben eso de su genética Que si vas a Entrenar sus puntos de esfuerzo O qué sé yo Cosas que hablaremos Con más detalle En el próximo podcast Que voy a subir Bueno, espero que sí pueda subirlo La verdad Tengo un poco limitado el tiempo No sé si pueda Este Editarlo por completo Pero Pero como en ese podcast También participó Mi compañero Antonio Pues haría lo posible De que De que ustedes Puedan escucharnos Y pues también darnos su opinión ¿No? O sea Recuerden que también Ese es el fin principal De la De la De las conversaciones Que tenemos ¿No? Ayudarnos Intercambiarnos ideas Y demás Por ejemplo Que yo les estoy mostrando Lo que yo sé O algo que simplemente Pues Bueno, yo nunca lo he visto En un video De alguien más O simplemente No lo he buscado Ah, como sea Ahorita solamente Le estoy diciendo Seguimos subiendo niveles Estamos al nivel 19 Freelish Ahora sí que te me estás Ponchando muchísimo Y bueno Pues obviamente A Freelish Pues ustedes saben que Cuando evoluciona A Jellicent Pujule, ¿no? Es un Pokémon Que siempre Se recomienda Entrenar Es un Muro increíble Resiste Muchísimas Cosas Luego con su habilidad Curse Body O Water of Swords Cualquiera de los dos Sirve Lo hace una bestia Para Para combatir Más o menos Tipo con Keldur Tipo Garchon Pero hablando En defensas Así de monstruoso Puede ser este Freelish Bueno, Jellicent Freelish A lo mejor También en su En una Little Cup Una Copa para Pequeños ¿Por qué no? Sí Lo que distingue A los Jellicent Es su defensa especial Y si entrena Su defensa Y un poco su HP Ujule Lo vuelve resistente A casi cualquier cosa No se desisten Observando las características Más o menos Como van aumentando Poco a poco Poco a poco Así Con este método Te puedes ahorrar Muchísimo dinero Si llevas a tus Pokés Desde el principio A la Join Avenue Y de paso también Cuidar movimientos huevos Porque ya ven que También algunos Pokémon Que uno Suele tener También lleva Bueno Se les entrena Con el fin de que tengan Un movimiento huevo Específico Y bueno Obviamente aquí Con este método Lo vas controlando Nivel 36 Llegó Freelish Pues es obvio Que no lo íbamos a entrenar Hasta que fuera Jellicent ¿No? Tú puedes seguir Haciendo ese método Una y otra vez Con Audinos Mejor si a este Pokémon Lo vas a entrenar En su HP Pero también le voy a traerles Otro ejemplo No solamente se puede Con Pokémon De tipo Fantasma ¿No? Pero déjenme hacer Un pequeño Corte Porque necesito Colocarle los ataques Voy a cortar Tantito el video Bien amigos He renadoado La grabación Y bueno Es que Traigo A una Chicorita Ahora conmigo Y pues Voy a hacer El mismo método De De Audinear Un verbo Bastante raro Pero Eficiente Para lo Para la situación Supongo que ya Muchos sabrán Donde estoy ¿No? Estoy en la En la pequeña tierra En donde nos lleva Skyla Después de que Atrapamos A A Todos los Pokémon De Unova Con un ticket especial Aquí estamos Y además Es un buen lugar Para Digamos Asegurar La La El encuentro Con Audinos Fuertes Por ejemplo Aquí tenemos Un Audino Que creo que Es de los Más poderosos De nivel 56 Y bueno Les presento A Juanelo Que es mi Chicorita Que aproximadamente La verán En los últimos Videos De las Batallas Y5 Y bueno Aquí el método Es simple Aquí Solo basta Con que Audino Nos de Chance De atacarlo De que A menos En dos Turnos No nos Lastime Lo Envenenamos Como en la Estrategia Anterior Con Freelish Y ahora Vamos a Colocar Espero que Si Perfecto Ya nos Dejo Ese Audino Firmó Su Sendencia De muerte Y Pues ya Ponemos El Sustituto Y bueno Ahora que Juanelo Tiene Su Sustituto Con toda La libertad Del mundo Uso Protección Y Nos salvamos Del Double Edge Genial Ok Por si Acaso Aquí Tienes Que Seguir Utilizando Sustituto Porque Si Vuelve Usar Double Edge Pues Puedes Romper Tu Sustituto Y También Para No Repetir Los Turnos De Protect Ahí Tienes Tener Mucho Cuidado Y Otra Vez Protección Solo Tienes Que Dejar Que Audino Se Resienta Por El Veneno Y Además A Chicoida Como Tiene Un Movimiento Huevo Importante Por Eso La Cuido Mucho Ahí Está Perfecto Ahí Está Y Perfecto Miren 43 974 Niveles Fue Lo Que Aumentó Bueno Niveles De Experiencia No Niveles No Ni Que Fuera Ni Que Fuera Haki Esas Cosas Ah Por Cierto Pueden Compartirle Este Video A Sus Amigos Que Acostumbren Bueno Amigos Lo Que Sea Que Acostumben Usar Poke Zap Poke Poke Gen O Demas Cosas Esas Raras Ni Siquiera Me Preocupo Por La Pronunciación De Esas De Estos Mugreros El Chiste Es Que Les Den Un Golpe Bajo Una Troleada Diciéndoles Oye Mira Tu Usando Hacks Y Yo Usando Métodos Honestos Este Es Un Método Totalmente Honesto Totalmente Tranquilo Como Juanelo Viene De Mi Versión Negra Y Luego Lo Trasladé A La Versión Negra 2 Black 2 Pues Es Extranjero Y Su Crecimiento Todavía Tiende A ser Más Rápido Dije No Que Bárbaro O sea No Hay Pretexto Para Utilizar Esas Cosas Esas Artilugios Extraños Aquí Pues Solamente Es Tener Paciencia Y Bueno Esperar Que Los Audinos No Los Lastimen Hay También Paciencia Para Apretar Los Botoncitos Porque Mientras Se Van Elevando Los Niveles Pues Tienes Que Estar Con Los Botones O Con La Pantalla Como Tú Quieras Como Se Te Sea Más Cómodo Reflejo A lo mejor Ese se lo pongo Pero Pero Luego Luego Hay que entrenarla A Juanelo Juanelo Si Segurito Va a evolucionar Hay También Otra utilidad De este Método Es que Van a Poder Reservar Muchos Caramelos Raros Yo Casi No Ocupo Esos Caramelos Yo Prefiero Ir A La Jomin Avenue Los Caramelos Raros Son Para Pokémon Que De Plano Si Son Muy Pero Muy Difíciles De Entrenar Por Ejemplo Los Que Se Usan Como Muros Como Shock Como Bronson Como Bastiodon Que A mi Opinión Son Muy Difíciles De Entrenar Porque Para Atacar Pues Simplemente Pues No Es Su Mejor Punto De Eficiencia Su Mejor Trabajo Atacar Al Oponente Ahí Su Objetivo Es Resistir Y Por Eso Es Más Difícil Entrenarlos Hay Hay Es Hay Hay Caramelos Raros Pero De Ahí En Fuera No Prefiero Ir A La A Jumina Avenue Bien 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 Juanelo Sigue Elevando Sus niveles Acá Nivel 31 No sé Es que Los Muros Defensivos Pues A lo Mejor No sé Ya verán A Juanelo Próximamente En un En un Combate Así que No se Me preocupen Ahora si A lo mejor Este ya es el Último Video Que yo Hago Para Aconsejar O bueno Ya Utilizando El juego Aquí Creo Que es el Último Video Que Digamos Les Aconsejo Algo Porque Pues Ya estamos Cerca De Octubre Para Las Otras Versiones De Pokémon Pero No me Quería Yo Despedir De Esta Generación Sin Que Pues Conozcan Este Pequeño Método Que Utilizo Y Bien Nos Vamos A Despedir Con La Super Evilución De Este Juanelo Ustedes Presencian Como Se Convierte En Bailiff Y Bueno Amigos Espero Que No Olviden Darle Manita Arriba Igual Compartan Con sus Amigos Este Video Ya sea Para Trolear O Simplemente Para Enseñar A sus Subditos A sus Seguidores A sus Amigos Compañeros Etc Etc Ya saben Que esto Yo lo hago Con Mucho Gusto Pues Ya les dije Manita Arriba A sus Comentarios También Ya saben Que No Se Otra Cosa Que Puedan Apoyarnos Esta Estrategia También sirve Bastante Bien Con Pokémon Que Tiene La Habilidad Sturdy Es Mucho Más Sencillo Aquí Pues Te arriesgas A que Audino Se Enoje Desde El Principio Y Utilice Double H Sobre Ti Y Te Haga Pedazos De Un Solo Golpe Ahí Solamente Es Cuestión De Resistir Y Ya Con Sturdy Puedes Darle Limonadas A tu Pokémon Recién Nacido Y Bueno Ustedes Van Pensando La Estrategia Que Más Pues Yo Creo Que Nada Más Amigos Pues Espero Verlos En La Próxima Ocasión Y No Se Me Desesperen Ahí van Los Vídeos Poco A Poco Ok Hasta Luego